La nave nodriza Prometeo viajaba empujando el espacio con un montón de curvatura por el vacío austral, atravesando los lugares más recónditos en busca de planetas para vivir fuera del sistema solar. En la región del espacio de una galaxia lejana, se creía que había unos planetas que eran posibles para la vida, uno al que habían llamado Vesta. En busca de planeta por la posible destrucción de su monta tierra y por la inmenente explosión estelar del Sol, habían estado investigando posibles lugares donde escapar hacia la galaxia espiral de NGC 3031, o conocida como Galaxia de Pou. A bordo se encontraban ocho tripulantes liderados por los dos comandantes, Elena y Arturo, quienes supervisaban los controles del viaje espacial. Los otros seis tripulantes aseguraban de no chocar contra ningún asteroide o ningún objeto espacial a esa velocidad. Habían estado viajando durante más de cinco años de esa manera, y gracias a la dilatación temporal y los principios de la física, habían podido llegar sanos y salvos hacia un nuevo sistema solar lleno de nueve planetas y dos soles, llamados Helio-6-Alfa y Helio-6-Beta. Tras de ellos eran jóvenes planetas jovianos, uno de ellos muy cerca del Sol, dos que eran exoplanetas subneptuno, dos supertierras y dos planetas rocosos. Uno de ellos se creía que podría ser Vesta. Bajaron la velocidad para el posible acoplamiento y registro de los planetas que había, pues uno de ellos parecía tener una estructura orbitando sobre el planeta. Parecía como un satélite, pero más grande, con un gallón apuntando hacia el firmamento. El planeta en cuestión no era ninguno de los rocosos, sino una supertierra. Este tipo de planetas se caracterizaba por ser algo mucho más grande que la Tierra, como tres veces más grande. Constaba de otra estructura perdida, un telescopio gigantesco o la estructura que había visualizado como un cañón. Inducidos por la cruzidad, decidieron querer aterrizar hacia el planeta, este no tenía las mejores condiciones de temperatura en esos momentos, pues el escáner decía que hacía 46,47 grados Celsius de media. Aún así, con el equipaje y los protocolos de seguridad, se podía adentrarse dentro del planeta que todavía abergaba una atmósfera que permitía una posible vida. La nave descendió hasta alcanzar el terreno hecho de un material oscuro y polvoriendo, con montañas altas a lo lejos. Había unas estructuras como edificios y unas cuevas en lo más profundo del planeta que se visualizaban desde la ventana. Tanto Elena como Arturo se miraron mutamente, dando las instrucciones a los demás tripulantes antes de salir y adentrarse en el territorio inexplorado. Cualquier indicio sobre si había vida, debía ser desenterrado. Aún así, había dos cosas que les estaba carcomiendo a los comandantes de la misión Prometeo. La primera es que si había estructuras afuera del planeta, es que tenía vida. Y la segunda es que si no habían hecho nada para moversos, o que dieran señales de que se encontraran en peligro, o que los vieran como amenaza, o si incluso no han hecho nada para comunicarse con los astronautas en esos momentos, significaba que no estaban. O si habían extendido. Movidos por la curiosidad y por los nuevos descubrimientos, se adentraron con sus trajes y varias pompones de oxígeno. O se pararon las fuentes de emisiones del planeta y los gases que conformaban la atmósfera. O tuvieron que esta era respirable para el ser humano, aunque aún así decidieron no quitarse los cascos o protocolos de seguridad. Además, que los valores de dióxido y de carbono eran mayores, y que los valores de oxígeno eran algo bajos. Se dirigieron hacia lo más profundo, hasta alcanzar una cueva donde había varios esqueletos o fósiles de una raza que había vivido ahí hasta hacía mucho. También descubierto una civilización extinta por las cuevas del lugar. Charlotte, que era la arqueóloga que experimentara, dedujo que los esqueletos que formaban a los seres eran algo extraños, pues no parecían haber sido de carbono, sino de silicio. Esto trastornó a más de un astronauta de la tripulación, por lo insólito que era, y al fondo de la cueva descubrieron como una habitación con un lenguaje que al principio parecía incomprensible. Marcus, uno de los astronautas, tomó su libreta para apuntar los jeroglíficos extraños. El lingüista determinó que los jeroglíficos que había entre la puerta y las paredes se podían distinguir 60 letras distintas. Sin embargo, no parecía intercifrable, parecía seguir una secuencia lógica, aunque más matemática, en base de números y pronunciaciones indistinguibles para el oído humano. Se adentraron a leer los documentos que parecían estar en un ordenador cuántico, que todavía parecía estar en perfecto funcionamiento. Arturo se acercó para encenderlo y descubrió miles de fórmulas matemáticas que incluso la humanidad desconocía. Las traducciones de las fórmulas eran correctas. Muchas de ellas eran sobre la gravitación universal, sobre cómo se ordenaba el universo, y sobre arquitectura, matemáticas, química, biología y planes de construcciones para poder absorber la energía del sol o de un agujero negro. Sin embargo, no fueron las que más sorprendieron a la tripulación, pues una de las traducciones que Marcus hizo hacia la tripulación fue la más interesante y, al mismo tiempo, devastadora. Bueno, dinos, insistió Elena a Marcus Tarendel por la impaciencia, ¿qué dice el escrito? No, no me lo creo, es imposible, susurró Marcus, observando su traducción. Sin mal, no me confundo. Aquí pone en un resumen que este universo es una simulación. O bueno, que el cosmos en sí mismo... ¿Qué? Gritó sorprendido Arturo. ¡No estarás de coña! Seguro que no te has confundido con la traducción. Bueno, podría ser si no fuera porque hay pruebas de lo mismo en el ordenador cuántico. Este ordenador cuántico es capaz de transmitir y producir en una máquina que está debajo de nosotros lo que es un bit. Según la teoría de esta raza, que se hace llamar los DV-RTYPH3, es que la masa de este bit equivale a la masa mínima de la longitud de Planck, que es 137 veces mayor que la propia longitud misma y que la constante gravitacional universal es cuantificable. En otras palabras, la verdad se puede medir dentro de la estructura mínima lo que llaman bit, comportándose como algo cuantificable e impreciso que puede medir la máquina en vez de como un comportamiento probabilístico, demostrando así el bit en una unidad electrostática siguiendo la estructura fina de Soberfeld, que se correlaciona a su vez con la constante Planck mínima. Bueno, déjame ver esas fórmulas, comentó Elena acercándose a la traducción y comparándola con los otros datos correspondientes y con los escritos de la raza, observando que los datos estaban correctos y se correlacionaban con las pruebas obtenidas. Elena se quedó mirando a Arturo confundida, buscando alguna respuesta en su mirada. A Arturo, entonces se le ocurrió la idea de probarlo de forma visual, por su incredulidad, y decidió encender la máquina que estaba debajo de ellos. Metió los datos de la raza extraterrestre en el ordenador, siendo ayudado por Elena. Ambos se miraron con temor, y al mismo tiempo decididos por un nuevo descubrimiento. Descubramoslo, ¿no crees? Metiendo el último dato, la máquina configuró todos los datos, captando la energía que todavía parecía tener, que subió la energía nuclear que capturaba del Sol gracias al satélite que tenía forma de arma. Resultaba que esa arma no era un arma, sino una máquina capaz de saber la energía del Sol de alguna manera. Después de la observación de esta, capaz de crear un bit, se miraron más confundidos y decidieron bajar para observar lo que habían creado. Al bajar por esas escaleras metálicas que llevaban a ver el bit, que constaba de una estructura tan pequeña e inobservable para el ojo humano, pero que la máquina podía detectar. No solo había algo ahí como para que se pudiera medir, sino que pesaba y los cálculos de la raza eran correctos y demostrables. No puedo creer que esto sea real. Es imposible lo que estoy viendo, sorprendida, dedujo Charlotte. Todo lo que pensábamos sobre el universo es solo una simulación. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Los demás tripulantes no sabían cómo reaccionar ante la pregunta de Charlotte. Todo parecía derrumbar los cimientos de la física en los ojos de la humanidad a tal descubrimiento. Y la arqueóloga y científica Charlotte insistió en la pregunta para que reaccionaran los demás. ¿Qué debían hacer? Comandante Elena, ¿cómo debemos proceder a este descubrimiento? No. No. La mirada de Elena estaba perdida. Mirando la estructura que, aunque invisible, los datos que estaban en la pantalla del ordenador confirman la existencia de tal bit. No lo sé. El descubrimiento de tal hallazgo impactó como una bala contra todos menos Charlotte, que rezarandeó a Arturo después de haberlo hecho con Elena. Arturo, respóndeme, le dio un golpe en el hombro. Debemos de hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Cocotamos esto para el resto de generaciones? No. Esto no puede estar pasando. La humanidad podría volverse loca con este hallazgo. Yo todavía estoy procesando la información, afirmó incrédulo. Es impresionante a la vez que increíble y nunca mejor dicho. No os lo puedo creer. Es... Inefable. Pero... No sé cómo lidiar con esto. En ningún momento hemos pensado en esta posibilidad tan remota. Ya, prosiguió Marcos mirando su traducción. Pero esto... ¿No se contradice en absoluto con la teoría de la información? ¿O es que la confirma? Si la información que tiene un objeto, como una pelota, no se pierde. Sino que se transforma en la energía total del objeto. Haciendo que incremente la propia energía intrínseca del universo. Pues no creo que la contradiga. Sino más bien, el valor de un objeto no se pierde como en una computadora. Queda en una nube. Pudiendo recuperar la propia pelota. En sí mismo, si metemos esa pelota en una caja, podría pasar por todas las fases y por todo lo que existe en un tiempo infinito. Hasta volver incluso a la misma pelota original. Agregó Elena. ¿Eso es un sí o qué significa eso? Agregó nervioso Marcos paseando por todo el lugar impaciente. Yo no sé si quiero todavía asimilar la respuesta. Suplico asustada, Charlotte negando a las reyes. Y si todo esto es cierto, creo que sé por qué está muerta esta raza. Al principio olvidé decir o mencionar que no llevan muertos mucho tiempo. Quizá han pasado solo 50 años de su extinción. No obstante, creo que por lo que puedo deducir como arqueóloga es que se mataron entre todos. Calentando su propia peleta o matándose entre unos y otros a descubrir esto. ¿Cómo? Grito Arturo. ¡Y nos lo dices ahora! ¿Qué más nos estás ocultando? Nada más. Respondió exaltada. Mira, Arturo. Estoy asustada desde que llegamos aquí. Pero una raza extraña y tan distinta que se ha autodestruido y que encima... Además, tenemos estos cálculos y pruebas. No han dejado este lugar sin tocar por una cuestión moral. No querían destruirlo, pero al mismo tiempo no podían vivir en un mundo sin libre alberdrío. ¿O sin un conocimiento de saber lo que están haciendo? ¿Y qué hacemos? ¿Distruimos todo esto? ¿Qué elegimos? Preguntó Marcus aún más nervioso. Cualquier cosa que hagamos no sabemos si lo hacemos porque queremos o porque hay algo que nos dista lo que elegimos. Argumentó Elena mientras se acercaba al redactor nuclear. Obritarnos de esto no servirá de nada. Creo que entiendo la elección de la raza. Pero no podemos dejar que la humanidad u otra raza, si es que existe una, descubre esto. Debemos acabar con el ciclo de conocimiento sobre esto. ¿Qué estás haciendo, Elena? Se asustó Arturo al verla tan cerca del redactor. Y se te ocurre explotar este lugar. ¡Aléjate de ahí, Elena! ¿Quieres que yo no estoy asustada tan bien? Esclamó la comandante entre salidas. ¡No somos nada más que marionetas! Si somos solo unos bits. Somos una simulación. Nada hace luz. Ni siquiera sabemos si lo que está encima de nosotros es también otra simulación. ¿Cuál es la original? ¿Qué es real? ¿A qué asustimos? ¡Dime! ¡Respóndeme! Un silencio se apoderó del lugar. Parecía una revelación que nadie sabía cómo responder. Era tan enigmático que nadie se atrevía a abrir la boca. No sabes lo que estás haciendo, Elena. Se oplicó Arturo. ¿Matarnos o no? También no soluciona absolutamente nada. Es una locura. Déjalo. Lo trataremos y solucionaremos como podamos. Como siempre hemos hecho. El silencio volvió a tomar posesión de toda la cueva. Ambos comandantes se estaban mirando. Mientras Arturo se acercaba para reflejar a su compañera del reactor nuclear. Para que no los explotara. Sí. Pero esto lo hago. Por lo que se debe hacer. Miró a los ojos de Arturo. Con lágrimas en los ojos. Disparó al reactor con sus últimas palabras. Lo siento, Arturo. Y Elena. Disparó. Con un arma poderosa que tenían los otros tripulantes como medida de defensa. Y todo eso desencadenó en una explosión enorme titánica. No quedando nada del reactor. Ni de la máquina de bits cuánticos. Dejándolos. Enterrados. Por siempre. Paola, adalante. Paola, adalante. Paola, adalante. führen un arma poderosa que tiene faim.